¿Cuál es tu juego? ¿Mi juego? No entiendo. No te hagas la tonta conmigo. Estamos solas. ¿Qué estás buscando? El camino a mi dormitorio. Tengo que irme. Dije que tengo que irme. Tengo que arreglarme porque tengo un almuerzo de negocios. Estás atrás de mi novio, ¿no? No me vas a negar que te gusta. Jamás me presentaste a tu novio. De modo que no sé si me gusta. Quiero que lo dejes. Él no se mete con arrastradas. Es cierto. Por eso me dijo que te va a cambiar. Antonella, ya que vas a salir, ¿podrías pasar por el correo y despachar esta carta? Es para mi hijo que vive en Roma. Sí, doña Lucrecia. Yo voy al correo. Siempre pago. ¿De qué hablaba? Nada importante. Le pedí prestado un anillo de fantasía a Miranda. Y ella me lo quiere regalar. Pero yo insisto en pagárselo. Y voy a pagar. Es que nunca nos metimos con la bolsa de valores. Es un juego peligroso. Es un negocio brillante. Yo tengo el dato. Vamos a dar una pila de dólares. ¿Qué pasa? ¿No te gustan los verdes? Es que la abuela no va a querer. ¿Y por qué hay que contarle a la abuela? ¿Y quién le vas a cortar la lengua, Arturo? Arturo. Ese pajarito lo tengo agarrado de la pestaña. Le gusta la plata más que a nosotros dos juntos. No sea Gil. Es un buen negocio. Hacemos la tranza. Usamos el capital de la empresa. Luego lo devolvimos con un poquito de ganancia. Lo más grueso, nos quedamos nosotros dos. Y nos eternizamos de la vieja. ¿No te parece una buena idea? Es que sí, estoy cómodo. ¿Y si un día se levanta con los cables pelados? Y te deja en la calle. No, no, no lo hizo con tu padre. ¿Quieres terminar así? Esta vez no te equivoques. Y no me hagas ninguna tratada. Te juro, no te voy a defraudar. Confía. Yo sí. ¿Y? Morió el anzuelo. Por favor, necesito que esté vigilado. Todas las llamadas, todas las visitas, absolutamente todo. ¿Y con Arturo qué hacemos? ¿Él me puso aquí? Arturo, le mentimos. No somos socios. Sí, pero... Sí, pero qué. Sí, pero qué. Sí, pero nada. Te amo. Adiós. ¿Te ayudo? No, gracias. Buen momento para preguntarme si necesito ayuda. A sólo de día estáis yo. Pero si me dijiste que no me acerques. Que no te acerques a la caja porque yo invitaba, pero no que no me ayudaras. Si hubieses aceptado mi invitación, ahora estaríamos siendo detendidos por un mozo. La invitación fue mía y yo no puedo pagar restaurantes caros. ¿Te molesta? No, a mí no me molesta, pero la que está molesta eres tú. Bueno, no peleemos, por favor. ¿De qué querías hablar, no? De Federico. Tu hijo no le cortó el vestido a Miranda. Ya lo sé. Fuiste tú. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Nadie, pero estaba más claro que la voz. Pero ¿y entonces por qué lo castigaste a Federico? Por tonto y por ingenuo. Para que aprenda que nunca tiene que defender a una mujer. La madre de tu hijo debe ser una mujer muy noble. Y Federico se parece a ella. Porque lo que es el padre es tan delicado como una cabra. ¿Qué vas a decir como el macho de la cabra? Bueno, da igual. Federico fue mal castigado. Y justamente... ¿Lo vas a perdonar? No puedo. ¿Por qué si él no hizo nada? No importa. Porque si mi abuela se da cuenta que le levantó el castigo... Te puede echar a patadas. Y no quiero. ¿Por qué? Antes quería. Pero ahora no. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Si se puede saber. En cada día me gusta más. La noche me desperté varias veces. ¿Por qué me miras así? ¿Así como? Así. Con esos ojos pegados. Pero me gusta mirarte. Y ya que no lo puedo hacer con las manos, por lo menos te cariño a la mirada. Está en fría la comida. ¿Te puedo hacer una pregunta? No. No. Conozco muy bien la clase de preguntas que te gustan. No. No, te juro que esta pregunta no tiene nada que ver con el sexo. No te voy a preguntar. Si vamos a hacer el amor después de almorzar, porque eso yo no voy por hecho. Ay, te voy a poner la bandeja de sombrero. No, fue un chiste, te lo juro. Fue un chiste. ¿Cómo se me sentía el humor hoy? ¿Sabes qué? ¿Qué? Es una pregunta inocente. ¿Puede ser? Sí. ¿Cuál es? ¿Por qué me digeriste el vestido de Miranda? Por papanata. ¿Papanata? ¿Por qué es esa palabra tan espantosa? No sé. Hazme de gusto. No sé muy bien qué quiere decir. Me imagino que algo así como pajarona o estúpida. Y a Miranda le cae justa. Es una papanata con todas las de la mente. ¿Por qué no se los pone usted ya que dice que no le molestan? Porque yo no sirvo la mesa. Por supuesto, ni para eso sirve. Señor Amparo, tenga mucho cuidado con lo que me dice. Yo no le insulto ni le ofendo. No voy a tolerar que lo haga conmigo. Póngase los guantes. Es orden de la señora. Y va a servir la mesa inmediatamente sin chitar. Está bien. Yo me los pongo. Pero si se me cae la sopera en la cabeza de la señora, el que va a pagar la peluquería es usted. Porque yo no pienso, mijito. No me llame mijito. No soy su hijo. Por suerte que no. Si Dios me hubiera mandado un hijo como usted, se lo habría devuelto. No me gustan los regalos fallados. Señor Amparo, no me ofenda porque se me vuelan los pájaros. Mientras no se le huelen las plumas. Bruta. No me llame bruta. Porque le parto la sopera en la cabeza y no va a ser por los guantes. Es que la verdad no sé por qué me divorcié. Aunque tampoco sé muy bien por qué me casé. Tenía 20 años. Mucho no podía durar. Una locura. Si te casaste fue porque estabas enamorado. No, pero estaba enamorado del amor. Aunque la verdad, me casé por Federico. Yo no habría sido por ese marzo. Supongo que no te habrás arrepentido. De casamiento sí. Pero de Fede no. Fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Fede está muy mal. Está mal con el embarazo de la madre. Yo creo que tendrías que llevarlo para que la vea y hable con ella. En serio, está muy mal. Pero va a tener que superarlo. La realidad es que la madre se volvió a casar y espera otro hijo. Aunque mucha abuelita no le daba antes de casarse. ¿No? No. ¿Vas a compartir la suerte conmigo? ¿Qué? Te tocó el huesito de la suerte. Pidamos un deseo. No. Ni loca comparto mi suerte contigo. Yo quiero tirarme la basura. No. Le molesta que coma con usted, ¿no? ¿Por qué nunca habla conmigo? ¿Es por mi culpa que trata mal a Gastón? ¿Qué pasaría si le dijera que... yo estoy embarazada? ¿Ya sirvo el otro plato, señora? Ya terminé de comer, Amparo. Retira todo de la mesa. Muy rico todo, Amparo. Muy rico. Bueno, está bien. Ahí. Gana. Lo compartimos. Tiramos uno de cada lado. No. ¿Para lo estás haciendo porque me enojé? Sí. Si no, no lo harías, ¿no? No. Ah, no me importa. Igual voy a compartirlo sobre contigo. Algo. ¿Qué? Momentito. El huesito es mío. De modo que si yo gano y el deseo se me cumple, es todo para mí. Pero si ganas tú, lo compartimos. ¿De acuerdo? No, pero eso es una estafa. Sí, el huesito es mío. Bueno, ¿en qué otro remedio me queda que aceptar, no? Ah, cerramos los ojos. Fuerte. Bien fuerte y pedimos con fuerza el deseo. Ahora. Miércoles perdí. Así es. No importa. Si se te cumple el deseo, la mitad de lo que pediste es mío. Y no es un trato. Aunque no hubiésemos hecho un trato, te iba a pedir que compartieras mis deseos. ¿Sí? Sí. ¿Qué pediste? Una cama de dos plazas. Dijiste que la ibas a compartir conmigo. Hacemos un trato, ¿no? Mi hijo está muy raro. Sí, yo lo sé. Pero no está raro solamente contigo. Conmigo también. Además se metió en lo que no debía. ¿Qué te hizo? Me tiró la carpeta con los papeles que yo tenía. ¿La del tipo ese? ¿La de los políticos con los números de cuenta? Sí. Me tiró a la basura. No. ¿Qué va a tirar? Está acá. ¿Pero por qué? ¿Por qué tu papá me hizo una cosa así? No sé. Pero es tuya y mejor que te la lleves. No. No. Así no. Mejor que la dejes ahí. No quiero meterte en líos. Ya bastante tienes con lo de esa chica. ¿Te contó lo de Lulú? Pero ¿por qué tiene que meterse en mis cosas? Porque te quiere. Lorenzo, ¿estás seguro que esa mujer no te está usando? ¿A mí? ¿Qué soy, Tom Cruise? Tengo millones. Lulú me quiere. Y si a él no le gusta, que se vaya al infierno. Bueno, está bien. No te enojes. No te pongas peor de lo que estás con él. Él ya poquito lo va a entender. Es un poco raro, pero no es mala gente. No lo dejes solo. Y no te vuelvas a pelear con él. ¿Qué le vas a decir de la carpita? No lo sé. No le digas que estuve aquí. Ya veré qué hago. Adelante. Permiso, señora. El chofer lo está esperando. Gracias, Abelardo. Ya bajó. Su secretaria todavía no llegó. ¿Está muy atrasada? No importa. Lo poco que hace, lo hace mal. Así que da lo mismo que esté o no esté. ¿Y por qué no la despide, señora? ¿La agencia le traería una secretaria eficiente mañana mismo? No. Todavía no puedo, Abelardo. Antes tengo que resolver un asuntito. Pero llegará el momento. Por lo pronto, me gustaría que la vigilara todo el tiempo. Que no dé un solo paso sin que usted lo sepa. No le perderé pisada, señora. Gracias. Ah, Abelardo. Estuve pensando en eso que me dijo sobre Carlo Moricone. Y creo que tiene razón. Tengo mucho miedo que me salga con un martes 13. Lo di muy, muy raro. No es el mismo Carlo de antes. Con él también vamos a tener que hacer algo. Para que amor a mí.